La Asociación de Artesanos del Valle de Punilla tiene 30 años de antigüedad, tenemos personería jurídica, somos un grupo que tenemos una sede fija, un domicilio legal que es la ciudad de La Falda, y reunimos artesanos del todo departamento. Estoy hablando de las localidades de La Falda misma, Huerta Grande, Villa Yardino, la Cumbre y Capilla del Monte, y para el sur, Valle Hermoso, Cosquín. Nosotros tenemos dos formas de hacer ferias, la feria fija que le llamamos, que es cuando armamos en nuestra localidad, en temporada de verano, diciembre, enero, febrero, semana santa, fines de semana largo y vacaciones de julio. Y después tenemos la feria itinerante que no tiene 30 años, sino que tiene 25, porque nació 5 años después, que es grupo de artesanos de la misma asociación, a veces invitamos a algunos de afuera que no es socio, pero es artesano al fin, y hacemos esto a lo que le llamamos feria itinerante. Nos dirigimos a una localidad, previo contacto, para conseguir albergue, para conseguir lugar físico para armar la feria, que es esto que hemos armado aquí en la plaza. Normalmente vienen un grupo entre 15 y 25, más de 25 no, porque no dan los cupos en los colectivos para cargar. Traemos toda nuestra carpa, que es nuestra, es totalmente nuestra la estructura, todo, desde el primer tornillo hasta el último lona. Toda la mercadería y toda la ropa de cada uno, para pasar los días que tengamos que pasar, como en este caso, acá en Generaldeza. ¿Cuántos días van a estar aquí en Deza? Bueno, nosotros empezamos hoy, hoy jueves, hemos llegado anoche, si alguien escuchó un poco de ruido, anoche a las 4 de la mañana, éramos nosotros que estábamos descargando el camión. Vamos a estar hoy jueves, que empezamos, calculo que a partir de las 17 ya va a estar abierto el público. Hemos traído un total de 16 puestos, 16 artesanos y 2 invitados de aquí, de la localidad, los cuales no pagan nada, obviamente. Vamos a estar hasta el domingo a la noche, el domingo yo calculo que tipo 21 horas, 20 horas más o menos, vamos a hacer el sorteo, nosotros con cada compra que hace la gente, le obsequiamos bonos para un sorteo, en el cual sorteamos dos estadías en la ciudad de La Falda y artesanías de todos los artesanos asistentes a la feria. Calculo que a partir del momento del sorteo, es como que nosotros damos combinación a todos los días de feria, eso va a ser el domingo a la noche.